La Secretaría de Educación a través de la Subdirección de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, proceso de aculturación. Hoy es viernes 9 de octubre del año 2020. Como siempre les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Por favor, usemos la mascarilla y el gel para poder prevenir el COVID-19. Aculturación Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es aculturación? Aculturación Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La colonización La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común. Les invito que observen detenidamente la presente imagen y podamos conocer cuál es el proceso de aculturación. Inicia Inicia Aculturación Es un proceso social donde se mezcla una cultura con otra, donde se somete a la cultura menos desarrollada, afectando el lenguaje, religión, costumbres y demás, teniendo como resultado la transformación o pérdida de culturas. Estilos de aculturación Asimilación Es el abandono de la cultura de origen Integración Mantenimiento de los valores de origen Participación 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 en la cultura de acogida Separación Ausencia de interacción con la cultura de acogida Marginalización Es la pérdida de cualquier referente cultural Participación Sí Intergen Mantenimiento de los valoresター ¿Cuál se hace? Consecuencias del proceso de acusación Pérdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos Aunque algunos grupos humanos todavía utilizan las lenguas indígenas aprendidas de sus antecesores, la mayor parte de los descendientes de los colonizados no conservamos la lengua de nuestros ancestros. En su lugar, en Latinoamérica se habla español y portugués, y en América del Norte se habla inglés y francés. Creencias religiosas Durante la conquista de América, uno de los factores de colonización fueron las misiones, órdenes religiosas que buscaban evangelizar a los aborígenes. Otra consecuencia del proceso de aculturación es la emigración. Algunos grupos humanos, al instalarse en otros países, mantienen sus costumbres y creencias, y lo logran gracias a permanecer en comunidad. Sin embargo, muchos otros pierden sus costumbres e incluso su idioma a partir de la segunda generación. Consumo de productos extranjeros El consumo de ciertos productos deriva en la adopción de nuevas costumbres. Uso de palabras extranjeras Actualmente utilizamos palabras en inglés, sin siquiera saber traducirlas al español. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la aculturación? La imposición de religiones en el continente americano. Es otro ejemplo de aculturación donde los nativos americanos eran obligados a seguir el culto impuesto por los colonizadores. La pérdida de la lengua originaria. El consumo de productos de mercados internacionales. El cambio del acento y uso de palabras extranjeras. Para retroalimentar, les invito que visualicen las imágenes del proceso de aculturación y así da respuesta a la siguiente interrogante. Una vez finalizada la clase, les invito que realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a los factores que intervienen en la aculturación. Realizan en su cuaderno un álbum ilustrativo referente a los factores que intervienen en la aculturación en América. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre las estrategias que se pueden utilizar para eliminar el fenómeno de aculturación. Recordar, hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día.